Un personaje que es de esa categoría es Luis Estrada, gran director de cine mexicano. Me encanta, controvertido, exitosísimo. Y entonces me dijeron, Luis, no se te olvide que somos los dueños de la película, nada más para que no se te olvide. Y te queremos decir claramente que las políticas corporativas de Netflix no van a aceptar que las películas estrenen en cines. Les voy a ofrecer un espejo sobre una sociedad. Les voy a ofrecer un espejo sobre un país que se llama México. Les voy a ofrecer un espejo sobre un tiempo, que es este que estamos viviendo, tiempo que también conlleva lo político, que es el tiempo de la auto-llamada cuarta transformación. Yo creo que todos son priistas, todos, pero también los panistas. El priismo se convirtió en una forma de entender el mundo, de ver la realidad. Tú eres priista, yo soy priista. López Obrador es priista, pero también lo fue Vicente Fox. También lo fue Calderón. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es el cochiloco. Calderón. Gracias por ver el video.